dale chabuelo, dale, 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 si le vas a dar dale todavía, dale, si le vas a dar dale todavía ya, lo que hice ¿cansa o no? si y ahorita ya lo último que te hacen aquí, eh ya lo último, ya dejé el jateado todo eso mañana solo, dale ahí están los leñitos de mañana solo, dale tarde, bambá si, hijo y solo eso hizo? ¿cuál? y despejó esto de aquí, va? si ¿hace usted más, hace más usted que mi mamá y la otra, muy chica? lo dejé bien, o sea, ahí está pa' solo optar pa' saber con la tarea y pa' penar todo casi no se mira para que te grabe entonces ya solo ya lo dejé ya mañana solo pasar la carreta y tirar el el chiribisco lo que pasa es que estoy escondiendo lo más delgado con lo más lo más grueso ya mucho también hizo una tarea una hizo yo ve que dos y dos tareas va o uno lo que cuesta es cogerlos y que leña estás hablando es que aquí la mamá cuando agarró la leña la agarró o sea, agarró parejo no? ella lejía lo que está delgadito si pero mire que hay unos que tiraron para acá estos no se estos no se rajan ya estos solo quitarle aquí hay unos que tiraba hierra mire pues así como estos digo yo que ya no trabaja ya a mi mamá decía que sí no, ya no es que está muy delgado mire aquí está ahí hay uno y hasta el otro aquí lo mismo vengo a hacer solo lo esto lo 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 ¿lo Ya está cansado Wicho Ya está cansado La cintura está Y lo hago porque Ahorita que gracias a Dios no llovió Entonces ahorita Es de aprovechar Ya son Como las 5 o 6 Las 6 son ya Ya está Ya Ya está Miren ya oscureció Miren los pedaciceros que no me sirven ¿Cuál? Los pedaciceros que no me sirven ¿Ahí? Cuéntate Porque quieras coger ¿Cuándo ya? No 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 hay niebla mire se graba que paso pebicho no se trabo la pena voy a apagar voy a apagar un poco ahí esta ahí estamos y hay unos largos y ve ya ay 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 Se cayó y se agolvió con ley. Prende la luz. Prende la luz. Ahí está. Ya no te mira. Ya no. Papá. ¿Qué? ¿Cómo se traba el teléfono? ¿Por qué? No sé, cada vez que lo meneo. Medio se traba. Pero ya casi con otro más y ya va. Otro viaje más. Ajá. Ya le cansé. Ajá. Me sacó el gato. Ángel. Salud, mi hijo. Nomás lo que es la luz es la pan y la luz tiene que ser la luz. Sí, está y la enciende. Ajá. Una tarea completa, güey, ¿verdad? Un poquito le faltó. Ah, sí, va. Un poquito. Y a usted, ¿la completa hoy o mañana? Ah, bien, a ver. Ay, púchica, ya me picaron los zancos toda la espalda. Ay, bastante, zancos. ¿Puede no? Mijo, tráeme una bolsa de evapura, porfa. Mijo, tráeme una bolsa de evapura, porfa. Pego la carreta, ¿sí? Pego la carreta. Tu último viaje, digo yo, para completar las tareas. Hasta aquí en la cámara, creo que me escucha como grita la gente, ¿va? Sí, sí, sí. Usted que está con calzoneta, papá, ¿cómo le pican? Gracias, mamá. Ay, la lluvia, dángalo. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video y que se suscriban y que dejen su like. Así es, mis amigos, vamos a regresar a los videos de antes. El público quiere solo videos así de familia, entonces así va a ser. Espero que en verdad nos apoyen, porque la verdad que... Y ojalá, y ojalá que, tan siquiera ocho tareas de alacrán, va, que compren. Ah, sí, es que voy a comprar esas. Sí. Y si hay alguien que me ha hecho la mano, ahí te voy a mostrar la leña que vamos a comprar. Con unas 10 que compre. Y ya, adiós.